¿Ustedes se enteran cuando lo encuentran? ¿Cómo se enteran? ¿Quién les dice? Yo estaba en vivo que estaba haciendo Radio Laulaye, me estaba yendo a Cecira a un cumpleaños de un primo y me entero. Y que dicen, bueno, encontramos sin vida a Joaquín, como que nosotras pensamos que él se había suicidado. Y dicen, es la triste decisión que tomó. Y de ahí yo digo, se suicidó, no puede ser. ¿Él era un chico, también ustedes me dicen, tranquilo? ¿Tenía actitudes violentas y estas cosas? Con su compañera, a lo mejor a veces jugaba, así, viste, una personalidad que nosotros no conocíamos porque no éramos su amiga. Pero, o sea, nunca lo esperamos de él. ¿Entendés? Se veía buena persona, buen compañero, como Joaquín. Nos sorprendió a nosotras, a todos, porque tuvimos un compañero que, bueno, desgraciadamente le quitó la vida a otro compañero. ¿Ustedes sienten que él puede haber sido capaz? ¿Que lo puede haber hecho solo? Yo creo que, bueno, como dije, la mente de un psicópata puede hacer cualquier cosa en un minuto. Pero yo creo que solo no lo podría haber hecho. ¿Sienten que puede ser alguien de afuera de la escuela? Sí, creo que sí. Alguien mayor. Hoy tuvieron el primer día de clases después de todo esto y ¿cómo fue? ¿Cómo estaba el curso? ¿Cómo se sintieron? Tuvimos que salir al patio, nos sentíamos mal. El corazón nos latía mil ahí adentro. Escuchamos cosas que no queríamos escuchar y situaciones que nos hicieron decir qué poca gente y qué poco compañerismo que tenemos acá adentro. ¿Que se burlaban de la situación o lo tomaban? Los profesores hablaban del tema y todo eso, se estaban riendo como si nada. Los mismos que, bueno, que en algún momento le dijeron cosas a Joaquín. Con Joaquín nosotrabamos hace primer año. Y desde primer año que le hacen bullying. Desde esconderle las cosas hasta pegarle y hacerlo llorar. Él se pensaba que todas las personas eran buenas como él. Él no tenía maldad para nada, para nada. Mil veces fue la directora a hablar a nuestro aula porque, bueno, como se le escondían las cosas. O no solamente él, porque también le hacían bullying a otros compañeros. Y hablaba y a lo mejor le ponían actas. Que a Joaquín lo vieron mal, lo vieron mal. Porque Joaquín salía del aula llorando e irse a preceptoría o a dirección a hablar.